de la ciudad de Villanueva. Mucha atención porque hay noticia de último minuto, se reporta ataque armado en un sector del municipio de Villanueva, justamente hablando de los lugares más peligrosos del país, definitivamente hay que hablar también del municipio de Villanueva. Esta vez el ataque armado ocurrió en la quinta avenida, séptima calle, zona central del municipio, en mención, emergencia atendida por los bomberos voluntarios y vea usted estas imágenes que acá han sido captadas hace apenas unos minutos, el momento exacto en que la persona herida de bala es extraída del vehículo para ser atendida por los bomberos. Ahí tiene usted el video, el hombre herido de bala, al parecer también iba armado, no sabemos si logró reaccionar o no, pero lo cierto es que él fue atacado a balazos en ese sector, como le indicaba, en la zona central del municipio de Villanueva. Los bomberos voluntarios haciendo su trabajo en este momento no han confirmado si el hombre falleció en el lugar. Únicamente las imágenes, la información que tenemos es que fue extraído de ese vehículo donde fue atacado a balazos y después de eso, ahí ve usted justamente en la parte frontal donde fue atacado a balazos este hombre. Como puede observar también hay elementos de la Policía Nacional Civil ya en este momento, en ese lugar, así que en cualquier momento vamos a tener detalles para saber si este hombre fue trasladado con vida a un hospital o lamentablemente se reportó su deceso en el lugar de los hechos por la cantidad de las heridas. En estado inconsciente lo extrajeron los bomberos con ayuda de otras personas del vehículo donde fue atacado a tiros. Le dispararon en varias ocasiones, varios proyectiles lo impactaron, pero le repito, no tenemos confirmación todavía, estamos rastreando más datos, más imágenes. En cualquier momento vamos a tener más detalles sobre este ataque armístico.